Hola mis amigos, una vez más estoy aquí con ustedes para explicarles de la manera más sencilla cómo eliminar o cambiar la contraseña de Windows 8. Si este video les interesa, pues acompáñenme a disfrutar de él. Están viendo lo mejor de la red, porque esto es Proyecto Light. Bueno, entrando en materia, lo que necesitamos es un lápiz de memoria con Hirens Boot o si ya tienen el CD, pueden utilizarlo, el CD de Hirens. Igualmente les dejaré en la descripción de este video cómo preparar un lápiz de memoria con Hirens o si lo prefieren, un CD. Otra de las informaciones que tenemos que conocer es cuál es la tecla de función para poder entrar a nuestra BIOS. Yo sé que en este portátil HP, la tecla de función es F10. Así que procedo a encender el ordenador y presiono F10 justo cuando ésta enciende. Muy bien, una vez estando dentro de la BIOS, tenemos que buscar la secuencia de inicio. En esta BIOS tenemos que ir al sistema de configuración y a opciones de inicio. Y una vez estando dentro de la secuencia de inicio, tenemos que comprender una cosa. Antiguamente y hasta el día de hoy, pues se ha estado utilizando un sistema BIOS. Pero poco a poco se está adoptando un nuevo estándar, que es el EFI o UEFI. Entonces aquí, como ven, en esta parte tenemos la secuencia de inicio tanto del UEFI como de la BIOS, que antiguamente o hasta el día de hoy conocemos. Entonces tenemos que comprobar que nuestra configuración nos permite iniciar con la BIOS, ya que la EFI es un sistema que protege e impide que nosotros iniciemos con un sistema operativo que sea ajeno al que está instalado en el disco duro. En este caso, por ejemplo, el Secure Boot, yo lo tengo deshabilitado. Pero, por ejemplo, a ustedes les podría parecer que el soporte Legacy esté deshabilitado y esto habilita la EFI con su Secure Boot, ¿vale? Entonces, en este caso, yo tengo que cambiar la configuración y decirle de que esté deshabilitado el Secure Boot. Y una vez hecho esto, pues podemos manipular la secuencia de inicio. Aquí, como ven, como estamos utilizando una memoria USB, utilizaré la opción de USB Hard Disk y la subiré en primer lugar. O sea, le estoy diciendo al ordenador que me inicie desde mi memoria USB. ¿De acuerdo? Una vez efectuado estos cambios, tenemos que salvar la configuración y salir. Y entro. Y ahí efectivamente no tengo ningún tipo de problemas para entrar al Hittings. Así que ahora iniciamos con Mini Windows XP. Una vez terminada la carga del Hittings, lo primero que tenemos que hacer es comprobar si el Hittings ha reconocido nuestro disco duro. Para eso vamos a My Computer. Y, bueno, vemos una serie de particiones. Yo sé que son las del disco duro, pero procedo a comprobarlo. Por ejemplo, normalmente la partición que tiene el sistema operativo Windows suele ser la más grande. ¿Vale? Yo puedo filtrar aquí por tamaño. Y veo que la última, la última partición es la de mayor cantidad. Entonces veo que es la unidad C. Compruebo. Veo que ahí está la carpeta Windows, User, Program Files. Entonces yo sé que la unidad C es la que tiene la carpeta del sistema operativo. Eso es importante. Porque ahora vamos a abrir el programa de Hittings y ya van a ver por qué es importante. Vamos a ir a Programs, Passwords, Windows Login y NTPW Edit. Una vez estando aquí, tenemos que comprobar que la unidad que nosotros verificamos que tiene el sistema operativo es la que se indique aquí. Por ejemplo, aquí está correcto porque nos indica que la unidad C, ahí es donde va a buscar la carpeta SAN. De lo contrario, si fuera otra unidad, pues le cambiamos aquí la unidad y ya está. O podemos ir aquí a estos tres puntos e indicarle dónde está la carpeta SAN. Y esto, pues simple y sencillamente, vamos a las unidades. Le indicamos la unidad que tiene la carpeta Windows y buscamos System32, Config y la carpeta SAN. Una vez localizada la carpeta SAN, que es la que deposita nuestro conjunto de contraseñas, las encripta y las deposita ahí, ahora le damos a Reopen. Muy bien, entonces yo sé que HP1 es el usuario que utiliza este Windows y procedo a cambiar. Recuerden que las contraseñas de Windows 8, pues nos piden un mínimo de 8 caracteres. Así que le vamos a poner un mínimo de una contraseña de 8 caracteres. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Y una vez que tengamos la nueva contraseña y la verifiquemos, le damos OK. Aquí le voy a dar un truco. A veces por causas desconocidas o por algún virus, la cuenta que nosotros utilizamos queda inutilizada. Así que podemos echar mano de alguna otra cuenta. Por ejemplo, tenemos la de invitados, pero esta de invitados no tiene privilegios. Así que no podemos instalar programas ni hacer nada, pero podemos hacer un uso básico de nuestro ordenador. Pero como vemos, aquí hay que desactivarla, desenllavarla. También tenemos el administrador, que este tiene todos los privilegios. Así que, si en el caso de que no nos sirviera el usuario, podemos elegir el administrador. Lo desenllavamos y le cambiamos la contraseña. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Muy bien, le damos OK. Y importante, guardar los cambios. Muy bien, una vez guardados los cambios, solo salimos de la aplicación. Apagamos el ordenador. Ahora, extraemos la memoria USB con el hidden. Volvemos a iniciar el ordenador. Y entramos a la BIOS. Para poner todo como estaba anteriormente, para que no tengamos ningún problema a la hora de cargar el Windows 8. Si quieren, como, o sea, por seguridad, copian en un papel o en una nota en su móvil, como estaba la configuración. Aquí yo no tengo mayor problema. Simplemente tengo que decirle que arranque del bootmaster. Y en la BIOS, pues sería del Hardtix. Una vez que todo está correcto, salimos de la BIOS, guardamos los cambios. E iniciamos nuestro sistema operativo. Muy bien, ya estamos dentro del sistema operativo. Aquí tenemos la cuenta. Yo inicié con la cuenta administrador, pero puede que, para que ustedes puedan ver las cuentas que hay y que han habilitado, pues le dan a la flecha detrás. Y, por ejemplo, esta era la cuenta del usuario. Yo pongo la contraseña. Y como ven, esta cuenta tiene problemas, por eso no me ha iniciado. Por eso he hecho uso de la cuenta administrador. Voy con la flecha atrás. Cambiar de usuario. Elijo administrador. Y le doy la contraseña que yo le di. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Y como ven, amigos, siguiendo este video y los pasos que yo les indico, pueden volver a entrar a su sistema operativo sin problemas. Espero que la información que les comparto en este video les sea de mucha utilidad. Y me gustaría escuchar la experiencia que ustedes han tenido a la hora de efectuar esta operación. La pueden dejar aquí en los comentarios de YouTube o también en la página de Proyecto BI. Me despido hasta el siguiente video. Chao.